¿Cuál es? Bueno, aguanté el plutonio, viajante temporal, porque tu extensa pregunta pone el juicio sobre los candidatos, y no sobre las ideas que representan, que son dos conmovisiones diametralmente opuestas, lo que para uno es el problema, para el otro es la solución, y viceversa. Esto se vió en la última semana cuando por un lado el candidistro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas que busca la recomposición de los ingresos de los trabajadores, una suma fija, levantar el piso del impuesto a las ganancias y bajar el IVA, entre otras cosas. Mientras la libertad avanza, apunta a crear una red de emprendedores de plataformas, que muchos no tienen ni monotributo, para que literalmente lleguen a la puerta de la casa de los ciudadanos. Quieren que los rapis repartan boletas y actúen como fuerza de logística electoral. O sea, de un lado entonces el mundo del empleo formal, la jornada y el salario, las cálidas promesas de un estado de bienestar, y del otro la informalidad absoluta, el cuentapropismo, la ausencia de regulaciones, horarios móviles y descansos flexibles, la libertad de ser tu propio jefe, pero también tu propio explotador. Entonces podemos preguntarnos, ¿a quién le habla el peronismo? ¿Es una ideología que está quedando obsoleta en un mundo del trabajo cada vez más individualista y descentralizado? ¿Y el liberalismo? ¿A quién le habla? ¿A nuevos ciudadanos en situación de libertad? ¿O a esclavos del mercado? ¿Es lo nuevo una vieja ideología del siglo XVII? Lo que nos preguntamos puntualmente es qué pasa con doctrinas históricas como el peronismo o la izquierda socialista que se organizan alrededor de un trabajador que va 5 o 6 veces por semana a hacer una tarea durante 8 horas a un determinado lugar por un sueldo que le paga un patrón y el Estado es el garante de que esa relación no sea abusiva. El famoso empleado asalariado registrado. Una especie en extinción con mucho menos poder de lobby para el marketing que los osos panda, ¿eh? Pero hoy hay ya quizás un gran número de personas que no se sienten interpeladas por estos discursos del siglo pasado. Gente que trabaja por su cuenta, paga monotributo o no, administra su tiempo, pero si no labura no cobra. Y si quiere tomarse vacaciones tiene que ser criptotrider en su tiempo libre o vender falopas si estás arriba de los 30. Bueno, a ese grupo humano pareciera que le cierra mucho más el discurso y la actitud del Javier Gerardo, ¿eh? El a mí nadie me regaló nada, excepto Ernequian. Pero el mayor ejemplo de esto es la comunidad de repartidores de plataformas de delivery a los que Ramiro Marra convocó para ayudar en la elección. Hablamos de plataformas como Rappi, Pedido Ya, Globo, Uber, Cabify, Pedal Éxito, Explotarte, ¿eh? En la que podés mandar latigazos virtuales si te llega tarde el pedido. ¿Esa es tu bici? Sí, sí, sí. Estoy trabajando con esta bicicleta. Son los dos laburantes de Rappi. ¿Vos votás a mi ley? ¿Votaste a mi ley? Por supuesto, voto los militos. Estamos en los barrios más pobres del conurbano, principalmente en Villa Fiorito, los más de Zamora. Mirá. Haciendo la tarea que nadie se anima a hacer, o sea, llevar las ideas de la libertad y el conocimiento para liberar esclavos del siglo XXI. Mi ley lo que menos quiere es atacar a los pobres, es quitarle la comida a la boca de los pobres, lo que menos va a hacer. Mirá, ¿lo recontra militas? Lo recontra milito. De hecho, vine a Argentina, vivía en Chile y decidí volver a Argentina para esto, para ayudar a que León sea presidente. Vamos con algunos números de empleo formal e informar para ver cómo se corresponden con la base electoral peronista y con la liberal. Según la cuesta permanente de hogares, en Argentina hay unos 9,6 millones de trabajadores registrados que se dividen en 5 y pico de privados y 3 y pico de públicos, más o menos. Entre todos son la banda del aguinaldo y las vacaciones pagas. Gente que ve The Office y le causa más gracia que al resto. Ahora, si sumamos a las personas que trabajan por cuenta propia, que son 3,4 millones de monotributistas y autónomos, más los 6 que se estima están en la informalidad total y no tienen ningún tipo de derecho laboral, da un universo de gente del mismo tamaño que los trabajadores registrados. O sea, solo la mitad es alcanzada por derechos laborales. El resto piensa que el aguinaldo es un licor de guinda. Pero bueno, esto no es novedoso para nada. El proceso de reducción de la cantidad de asalariados y el aumento de trabajadores independientes es un fenómeno que viene creciendo al menos desde que el Carlos nos inspiraba con la Ferrari a 200 por la Ruta 2. Un poco de monotributo, una pizca de nuevas tecnologías y listo. Sacá del medio derechos laborales. Pero si bien esta sopa está así hace rato, al menos hasta antes de la pandemia, el aspiracional como sociedad al que apuntábamos era el mundo del empleo asalariado registrado. O sea, la anomalía era el cuentapropismo y lo informal. Al que trabajaba independiente había que darle un puesto en una empresa y a quien no estaba registrado formalizarlo. Carga social, recibo de sueldo y una caja navideña a fin de año con un turrón, una sidra y un beso de Papá Noel. Gente que está contenida en su laburo, como este entrañable chofer del 152, la persona más contenta del mundo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rogelio López y les voy a mostrar cómo es un día trabajando como chofer de la línea. Así que ahora vamos a ir a buscar a los verdaderos protagonistas del transporte, que son las personas. Ese es mi trabajo y lo hago con alegría siempre. 31 años hace y parece que fue ayer que empecé. Yo pienso que la gente tiene muchas preocupaciones, muchas cosas y es así. Entonces con una sonrisita, hola, ¿qué tal? Ahora, ¿qué pasa cuando eso no es lo que busca la gente? Por ejemplo, las plataformas de repartidores no tienen ninguna relación con sus empleados. Ni siquiera hablan con una persona de la empresa por teléfono los empleados. Nada. Aplican a una app, mandan una foto del DNI, un WhatsApp y a pedalear. Ni siquiera exigen el monotributo, el RT, nada. Ellos solo te facilitan que vos hagas algo que querías hacer, llevar una milanesa a 20 cuadras. En Uber ni siquiera le dicen empleados, son socios conductores, porque acá somos todos iguales. Le dicen socio gerente al socio que limpia el baño. Pero hay que extender que esto se da en un contexto de brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados, que en los últimos dos gobiernos fue del orden del 20%. Es decir, que si ese aspiracional de la sociedad, el mundial pasado, compraba cinco birras para ver un partido, este último mundial compraron cuatro. Y todo el mundo sabe que la quinta birra es la buena. Las demás son toda una excusa. Así que, en un mundo de asalariados que no llegan a fin de mes, muchos jóvenes prefieren poder trabajar más y llegar pedaleando. Por eso, cuando el Estado intentó regularizar esta situación, por ejemplo, en la legislatura bonaerense se trató un proyecto de Omar Plaini para simplemente crear un registro de quienes laburan en cada empresa de reparto, los mismos repartidores se movilizaron contra esa iniciativa. Antes, las luchas sindicales eran para reclamar un aumento del salario. Ahora luchan por la libertad de trabajar más horas. O sea, se entiende, en lugar de pagame más, es dejame trabajar más. Por suerte está la patota para impedir que pierdan esos derechos que no tienen. Estamos acá con los trabajadores de las plataformas, también con dueños de locales, y también con las empresas para mejorar cada vez más este tipo de trabajo, con autonomía y libertad. Decimos todos que no queremos que hay ningún gremio, ni que nos cuenten para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Somos completamente independientes y la aplicación cumple solamente una sola función. Justamente ese fenómeno de tener dos o más laburos creció acompañado a la pérdida de ingresos. El pluriempleo subió un 25% desde 2018. Y en los jóvenes de menos de 30 años creció un 40%. Y ese es el sector en el que saca más votos Javier Gerardo. Los que tercerizan su enojo con el libertario porque no dan más. A este sector juvenil que tiene más informalidad, más desempleo, más sobreexplotación, no le cae un discurso de ojo que vienen por tus derechos porque no ven un derecho laboral hace años. Y si empezaron a trabajar hace poco, capaz nunca vieron uno. Ni conjunto con el cambio, ni con el peronismo. Ojo con eso. Es muy importante antes de lanzar la campaña de vienen por tus derechos que lo disfruten un poco antes. Anotar para la próxima. El campo popular sin duda tiene que construir nuevos lazos con el mundo de los jóvenes y sobre todo el de los jóvenes trabajadores. Y la forma no es a través de una mirada paternalista de explicarles lo que ellos necesitan. Quizás se trate de callarse un rato y escuchar a ver cuáles son sus demandas. De este y otros temas hablaremos ahora con Carlos Malatón. Gracias.